1 2 3 hola queridos amigos son la creativa bueno en otro vídeo más bueno el gran interrogante que tenemos siempre nosotros los estampadores es cómo estampar remeras playeras de algodón siempre le buscamos alternativas diferentes alternativas para estampar remeras de algodón bueno hoy tenemos una nueva técnica que es la poliamida líquida ya tenemos impresos los logos ahí jorge lina se lo mostró se lo va a mostrar en realidad cómo se imprime en qué calidad bueno le voy a mostrar cómo hacer la técnica diríamos del 5 en 1 porque viene un catalizador y bueno la poliamida esto rinde para si por la duda me olvido rinde aproximadamente 24 horas pero yo le aconsejo a ustedes que lo hagan antes digamos cuando preparan el líquido que vamos a mostrar el vídeo úsenlo después de media hora y bueno y traten de hacer digamos el líquido que ustedes van a utilizar ya sean remeras 23 pasadas como voy a mostrar en el vídeo no gasta mucho con un rociador nosotros bueno en este caso utilizamos para hacerlo más rápido una pistolita de para pintar en chiquitas que ustedes van a ver ahora en el vídeo bueno creo que nada más quédense mirando el vídeo que les voy a decir cómo hacer la que tengo puesta estas remeritas de algodón a que se ve con hirvana por un poco y bueno ya ha cumplido bastante lavada y quedan muy muy bien lo que si ustedes van a notar es cuando haga la remera tal vez que un poquito acartonada pero al pasar de las lavaditas va a quedar bien y no va a perder el color ni se va a caer así que quédese tranquilo y bueno te invito a ver el vídeo como lo hacemos bueno acá estamos en el laboratorio son de laboratorio de trabajo para armar y bueno lo que vamos a hacer es armar el polímero para para sublimar remeras de algodón es otra opción más que tenemos para trabajar la tela de algodón bueno acá estamos con ger que nos dará una mano mientras yo filmó bueno vamos a preparar el polímero para rigios esto consiste de la siguiente manera son cinco partes de la emulsión número uno la base a con una parte de la base b lo que hacemos primero yo marqué en un recipiente una cantidad suficiente que me va a servir para para dos remeras en este caso exacto bueno otra cosa que le quería decir es que bueno el esto una vez que lo armemos no va a servir para 24 horas yo le aconsejaría que lo hagan si usted lo preparan como está armando ger acá que lo hagan si en un ratito no dejarlo tanto tiempo bueno serían cinco partes de la que es aquel exacto vamos a poner cinco partes de estas primero ponemos solamente la A y luego incorporamos la B para una mejor emulsión y lo que se hace se va a mezclar bien y después la dejamos reposar aproximadamente media hora para que tenga una una homogénea emulsión ahí estamos vamos a dos partes esta la tercera perdón lo que vamos a hacer nosotros es bueno en este caso vamos a hacer dos remeras si es para producción larga le recomendamos ahora vamos a mostrar el nosotros tenemos la pistola la pistola que va a ir con el con el compresor si no ustedes si no tienen la pistola creo que está por ahí pueden usar un rociador un rociador común acá tenemos la pistola nosotros usamos la pistolita de calor de pistolita digamos de aire para pintar la quinta parte 5 partes acá 5 partes iguales esto vendría a ser para una producción más grande pero bueno nosotros vamos a dar un par de manos para que quede bien acuérdense que estas remeras al tacto nos van a quedar un poquito duras acardonadas en el primer momento pero a la segunda tercera lavada va a ir ahí está esa es la parte B esta se agrega bien despacito esa se agrega despacio entonces tenemos 5 partes del A y la última parte que está poniendo Her de la B esto es polímero para rígido nosotros lo usamos también para hacer playeras ahí estamos ahora lo vamos a batir un poquitito bueno le venía diciendo que a medida que nosotros vayamos lavando la remera en este caso vamos a ir encontrando la textura justa que buscamos una remera de algodón tal vez apenas la veamos nos va a parecer que queda como acartonada pero bueno por nosotros llevamos 8 pruebas y bueno con un par de lavadas ya la remera toma su digamos la flexibilidad que buscamos bueno colocamos ahí está en este caso ahora vamos a incorporarlo con alguna varillita o algo que tengamos a mano nosotros tenemos justo una varillita de laboratorio que es la que nos sirve buscamos que se note a la vista que no quedó separado esto se integra totalmente es una emulsión 100% así que lo dejamos ahí y lo dejamos reposar 30 minutos aproximadamente 30 minutos ahí está una vez que tengamos que hemos hayamos pasado la pistola la pistola ya tenemos la pistola de aire entre mano y mano bueno vamos pasando todas las manos dos o tres manos la que podamos dos manos creo que es suficiente que estamos batimos bien y después si la vamos a estampar la vamos a subir más vamos pasando acuérdense de poner un cartoncito en el medio esto esta pistola es para cuando nosotros hacemos producción ustedes si no tienen esta pistola lo que pueden conseguir es es un atomizador ¿eh? y va a venir bien ahí está todo parejito otra vez de arriba para abajo la pasada perfecta la dejamos reposar un ratito y luego ya la vamos a poder estampar bueno aquí acá estamos en la computadora vamos a imprimir dos logos acá está el de gustavo cerati y acá encontramos otro a ver está con buena definición bueno como hacemos para imprimir a veces dicen que no le salen los colores o no son los colores la impresión con lo que ven en la computadora bueno para la sublimación lo importante es darle la mayor calidad no importa la velocidad sino la calidad en este caso vamos a ir archivo vamos a ir a vista previa ahí estamos bueno acá se ve que se corta la imagen porque está como si fuese una hoja a 4 nosotros bueno acá está vamos a ponerle un espejo con esta letra ahí la ponemos un espejo para después poder estamparla vamos a setting general acá elegimos la impresora nuestra impresora en este caso es una EPSO 1300 bueno vamos a ponerle las preferencias bueno el tamaño como ya les dije la vamos a hacer en una A3 tipo de papel yo le pongo tipo normal hay gente que le ponen premium foto glossing yo no yo le pongo papel normal lo que sí me fijo mucho en la calidad como le estaba diciendo la estándar les va a salir unas rayitas no va a ser completo el dibujo así que o alto o en algunas impresoras se lo llama óptimo y si no vas a más ajuste y está en la mitad entre velocidad y calidad le doy calidad al máximo aceptar y bueno lo demás está todo bien le damos aceptar ok ahí me posiciona la imagen en una una hoja A3 acá nos vamos vamos a nuestro nuestro dibujo bueno y estamos listo para imprimir así que siempre tengan en cuenta que para sublimar hay que ponerle la mejor calidad así les van a salir los colores y no no se les va a hacer rayitas por ahí gasta un poquito más de tinta pero no gasta demasiada así que bueno espero que le haya servido mi consejo vamos a la impresora a 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 lo que vamos a hacer es que ustedes vieron le pegamos cinta nosotros en este caso vamos a utilizar una una hoja A3 vamos a hacer un logo A3 ustedes si tienen una A4 van a medir una hoja A4 y le van a hacer un rectángulo eh nosotros hicimos una A3 de aquí y se va a pintar adentro con el rociador eh bueno eso es lo que vamos a hacer lo vamos a dejar secar un ratito a la intemperie bueno lo que vamos a hacer ahora es esto metemos en la plancha ponlo un cachito esto metemos en la plancha ya esta marcadita con la cinta de térmica eh ya esta marcadita yo le hice unas marcas para para guiarme eh ustedes la ven ahí bueno aquí tenemos el logo que es un A3 un tabloide creo que le dicen también por otro lugar o mejor tabloide puede ser creo que es tabloide espero que nos ayuden como este es un canal que interactuamos con ustedes interactuamos eh en otras partes creo que le dicen tabloide A3 nosotros decimos A3 que es el doble de A4 eh un A4 vendría a ser la mitad de un A3 bueno posicionamos la remerita digamos el logo ahí estamos yo me voy a guiar por las por las marquitas que ya hice ahí estamos siempre dejamos cuatro dedos está perfecto bueno nosotros vamos a usar una hojita para no no amarilla no que se ponga amarilla en la remera tenemos ahí está para que no como es algodón por ahí puede agarrar se puede poner amarilla pero bueno no eh pero igual lo vamos a usar lo vamos a hacer en 195 y 50 segundos ahí estamos ahí estamos bueno le vamos a dar velocidad al video así no se hace largo eh bueno ahí venimos si bueno por ahí si ustedes quieren despegar y por ahí ven que el papel está como pegadito como nos pasa a veces con la poliamida que hacemos normal le aconsejo que le pasemos un trapito eh igual si queda pegado no pasa nada porque después el papel al lavado se va a despegar ahí vemos como queda siempre de una puntita como estamos arrancando bueno acá ahí vemos que se nos quedó el papel pegado lo tratamos de llevar así lo tratamos de llevar así lo tratamos de llevar así ya lo vamos a sacar ahí está mejor venir este lado listo listo no tenemos la regla vemos que el despegue el despegue no es como la poliamida común la digamos la de polvito sino que el despegue queda un 10% en diferencia al que ustedes ven que hacemos en polvo que despega totalmente pero bueno la calidad que vemos es increíble y es muy muy buena al tacto también queda como una poliamida eh queda como ahí se ve queda un engomado muy muy lindo no queda grueso vamos a mostrarla al tacto hay que Belén de creo que de Uruguay nos pregunta siempre al tacto es muy muy bueno y los colores bueno radiante radiante es muy muy bueno si ahí creo que se ve Cor a la luz no nada que envidiarla de la poliamida en polvo esta es poliamida líquida eh vemos ¿te gusta? ¿te gusta Cor? muy bien dice bueno vamos a la otra vamos bueno hacemos igual vamos con la otra que es de Gustavo Ceretti también ya tenemos un marcadito acuérdense de marcarlo porque al ser la revera blanca y el digamos la pintura que nosotros le pasamos la poliamida líquida no se refleja eh simplemente a traslujo mirándola bien si ustedes ven es todo parecido así que bueno es más o menos al tacto porque se van a tener que llegar ustedes eh ahí está para porque si nosotros lavamos eh muy probablemente después con la lavada se nos va se nos va a salir bueno acá tenemos al maestro Gustavo Ceratti que va se va a se va a se va a inmortalizar en una remera bueno ahí venimos también acuérdense de tomar cuatro laditos aquí estamos perfecto bueno utilizamos una nueva otra pila chequeamos que esté todo bien y ahora sí bueno bueno lo invito 195 y cincuenta cuantos cincuenta y cincuenta segundos bueno aceleramos el video para que no se haga largo eh muchas gracias a los suscriptores de zona creativa eh que están siempre escribiéndonos y comentando sé que debo algunos mails que contestar voy a contestar automáticamente ahí dejo y zona creativa arroba gmail.com voy a contestar los mails tuve una semana con mucho trabajo y no pude realmente eh responder los mails bueno eh saludos bueno al grupo que tenemos de whatsapp que siempre nos escribimos con los chicos y bueno a ver cómo queda bueno en el caso del despegue ahí va a quedar bien vemos los colores que salen acá los colores que obtenemos son hermosos eh muy muy buenos acá se nos quedó un poquito el papel pegado el anterior papel que yo utilicé para planchar la remera pero vemos que bueno el despegue es como decimos no es el 100% que obtenemos o el 98% que obtenemos con la poliamida en polvo pero los colores creo que son brillantes eh quedan brillantes quedan muy muy bien y lo que hace la poliamida líquida a comparación de que también se puede hacer la poliamida la poliamida líquida es que nosotros podemos utilizar lobos cuadrados y grandes eh porque porque es mucho más livianita a tacto es como una sublimación eh ahí se ve es como si sublimar una remera de algodón eh así que bueno se utilizan en este en este caso eh logos más grandes no el png también podríamos hacer un png pero lo que pasa es que nosotros cuando pintamos el el logo tiene que ser cuadrado eh no se si me explique bien lo voy a explicar al nuevo porque creo que lo explique mal lo voy a volver a explicar este tema ahora explico un segundito explico en vos el tema es así lo que nos da la poliamida líquida nosotros podemos hacer lobos rectangulares cuadrados porque porque nosotros vamos a tener que recubrir como mostramos en el video con cinta para luego pintarla con un atomizador eh el lugar donde nosotros vamos a estampar eh no es como el la poliamida en polvo que nosotros vamos a imprimir y en la hoja en la hoja vamos a aplicar el polvo de poliamida y va a tomar lo que es lo que donde se imprimió digamos si nosotros hacemos un logo en png lo que se va a tomar en el logo es eh en png eh así que es recomendable vamos a separarlo poliamida líquida rectángulos cuadrados círculos no se como ustedes lo puedan hacer y poliamida común en polvo logo en png eh espero que haya quedado claro creo que los resultados son muy muy buenos los resultados ahí jor yo voy a dejar la remera aquí para que jor eh muestre bien las dos las dos playeras que hicimos les dejo saludos eh otra técnica nueva que nosotros implementamos que nosotros bueno les dejo saludos y será hasta el próximo video chicos hasta luego gracias a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.